¿Qué es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Sin duda, estas acciones se constituyen en herramientas técnicas eminentemente preventivas y de interés propio, teniendo como objetivo las satisfacciones de los clientes que hacen uso de su banca comercial. Desafortunadamente, el robo al cuentaviente ha ido en aumento. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Y de Valores? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Quiero resaltar que existen empleados bancarios honestos y comprometidos con la institución para la que laboran. Desde este espacio, hago un reconocimiento a su importante labor. Pero también les digo que es necesario arrancar de tajo las dudas, en muchos casos fundadas, de los ciudadanos que se han visto afectados por los asaltos en las periferias de los edificios del sistema bancario. Por ello, resulta importante que sean sometidos a exámenes de control de confianza con la finalidad de frenar el ascenso de este tipo delincuencial que ha puesto en jaque a todos los usuarios de los bancos en nuestro Estado. Esta situación no es más que otro reflejo de la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el país, la cual encuentra en los asaltos bancarios una de sus manifestaciones más palpables y angustiosas en perjuicio de miles de mexiquenses. Los empleados bancarios que laboran en las diversas instituciones financieras del Estado son responsables del manejo de información privilegiada y confidencial, así como de bienes y valores. Por esa razón, tiene que garantizarse no sólo su capacidad técnica, sino su solvencia ética y moral, con la intención de salvaguardar la propiedad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. El Grupo Parlamentario del PRD, con este exhorto, da muestras de interés por atender los reclamos sociales mismos que buscan en nosotros el respaldo a sus inquietudes, preocupaciones y diversas problemáticas en su entorno social. Atentamente, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, rúbricas. Muchas gracias. 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 Gracias.